Los perros, lo logramos, sí, logramos el operativo Tata Martino. Muchas gracias a las marcas que apoyaron este Papá Parrilla Tour, este nuevo segmento que vamos a estar lanzando en nuestro canal de YouTube, así que ahora más que nunca tenés que suscribirte y activar la campanita para poder recibir todas las notificaciones. Bueno, te voy a hacer algo cortito. Nos recibió el Tata Martino, estuvimos con él en el club, nos recibió también Mati Rojas, nos fuimos a su casa, tomamos un tereré. Van a ver muchas cosas jocosas y peladas que nos pasaron. Amiga Manopla y nuestro amigo Bin Laden no se pudo ir por cuestiones de migración, obviamente, ¿verdad? Y bueno, agradecerle a las marcas que apoyaron este segmento nuevo que estamos lanzando ahora, que es Papá Parrilla Tour. Bueno, Loperro, si no me crees, te voy a mostrar una puntita. Ahora, ¿sabes qué vas a hacer? Da la vuelta a tu teléfono, pone de costado. Extrañado el Paraguay, ¿qué extrañado? Sí, todo, todo, no, extraño la vida. La vida de ahí. Porque la verdad que cuando uno la pasa bien durante tanto tiempo, y fue Libertad, y fue Cerro, volví a Rosario, fui a Barcelona, vine a Estados Unidos, me fui a México, bueno. Y entonces uno, el fútbol te lleva por diferentes lugares, pero mi lugar en el mundo es Paraguay, sin ninguna duda. Después de Rosario, ¿no? Claro, claro, obvio. Primero Rosario. Primero Rosario. ¡Gracias!